Música 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 Ahí está el pescado de Furel Baja la pata Baja la pata dice Mucho Mucho dice mucho Esta es la gallada La gallada, es la gallada Seria Este es el capitán Walidoshki El grado del sur Una chiquita Una chiquita Una chiquita Como un super chifo Un super chifo Que bellísima la pata Si que bellísima Otra Una sola Una chiquita Una chiquita Una chiquitruja Vamos ver Una chiquitruja Algo Cuantas Cuantas 4, ya que sean 3, ¿eh? ¡Andreo! ¡Arre boliche! Así es la vía del pescador Bótalo, bótalo, bótalo Esta boda Claro que esta boda Acá, el grande boliche ¡Dios, señor! ¡Conte el negocio del plomo, boludo! Agarra, agarra, agarra Toma, toma, toma No me entres, no me entres, no me entres ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Mucho! ¡Mucho! Así es la pesca, así es la pesca, compañeros Una chiquita nomás Una chiquita nomás, tres anillas ¿Para qué más? Y a casa Coño, no se gana pero se goza ¡Fuera, pescado fuera! ¡Fuera, pescado fuera! ¡Fuera, pescado fuera! ¡Largo, largo! ¡Fuera! ¡Fuera, pescado fuera! ¡Fuera, pescado fuera! Perimeter Perimeter Muevelo, muevelo Uy, corojo La gente pinteadora Hola Bien, ahí tapa Uy, esa tapasa Coño, ese creo que son las ojas de la abuelita De la herencia De la herencia Muevelo, no, 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 no Las últimas son las llamadas 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 Y aquí está De la herencia De la herencia De la herencia De la herencia A personas says Gracias por ver el video.